Hola Pollo, ¿qué más? ¿Bien o no? Buenas tardes. Bien, bien, bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, ¿qué revuelo se armó? Sí, la verdad que quería aclarar el tema, ¿no? Porque hace un mundo donde no lo hay, la verdad, pues fue algo personal. Unas preguntas que fueron muy rápidas. Colaborándole a un chico que trabajaba de eso. Fue algo, pues, una opinión personal. En ningún momento soy un tipo que no soy de hablar de mis compañeros ni de mis excompañeros. Siempre he sido un tipo muy respetuoso. Creo que se han malinterpretado las cosas. Y se hace un mundo donde no hay, la verdad, pues es un poquito triste eso. Pero bueno, toca ahora seguir haciendo las cosas bien como las estoy haciendo. Y bueno, va a dar este mal momento. Sebastián, a vos te preguntan qué le faltó en Madrid, ¿no? ¿Qué le faltó en Madrid? No, no, la pregunta era una cosa, era personal. Ah, era personal. Para mí, sí, sí, era personal. La verdad es que se malinterpretaron las cosas, por lo que te digo. Era algo personal para mí. Y lo respondí así, ¿no? O sea, vos cuando hablas de... Fue algo mío. Fue algo mío. Hablas de vos. Ni mis compañeros ni mis excompañeros tienen nada que ver en eso. Es algo mío ya. Algo personal. A ver, vos sentís que a vos, perdón, te faltó actitud. Sí, porque siempre he sido un tipo que ha ido para adelante, un tipo... Y ese día no lo demostré. Entonces, lo dije más que todo fue por eso. Por mí, ¿no? No lo dije ni por mis compañeras ni por mis excompañeros que estuvieron en ese momento. Como te digo, siempre he sido un tipo respetuoso, que respeto a los más grandes, a los más chicos. Nunca he tenido problemas con nadie, entonces... Por ahí se malinterpretaron las cosas. Y bueno, o sea, es un mundo donde no lo hay. Pero bueno, ya está. Ahora es seguir para adelante y seguir haciendo las partes. Bueno. A ver. Hablabas de vos. Cuando te dicen de falta actitud, hablas de vos. Sí, sí. No fuiste el que podés ser. No, no, no. Son preguntas muy rápidas, las cuales hay que superar a otras personas que han respondido más preguntas. Y fue algo rápido. La verdad que fue algo mío. No tengo nada. No tiene que ver ni mis compañeros, ni mis excompañeros, fue algo mío. Y por ahí se malinterpretaron las cosas. ¿Algún compañero te dijo? No sé, en el plantel que está, en este Izquierdo 2. No, de pronto, alguno se sintió como de pronto identificado por lo que yo dije. Pero, como te digo, no tiene nada que ver ni con... ¿Alguno se sintió molesto? ¿Algún compañero, Sebastián? Ni con mis compañeros, ni con mis excompañeros que estuvieron ahí. Es por ahí te digo, es algo mío, algo personal. Y ya fue algo rápido y por eso lo dije así. Sebastián, ¿pero alguno de tus compañeros te preguntó por qué habías dicho eso? No, 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 no. La verdad, pues, los referentes, pues, siempre me sentí un poquito molesto. Pero, como te digo, es algo mío. No tengo nada contra nadie. Antes, todos los jugadores que jugaron dieron el todo por el todo. Le dieron hasta el último jugador en la cancha. Ahora todo el mundo lo tiene claro. Como te digo, fue algo rápido. Fue algo mío. No tiene que ver ni mis compañeros, ni mis compañeros que estuvieron conmigo en ese momento. Sebastián, este es otro episodio que hizo un poquito de ruido a nivel mediático. Vos ahora lo aclarás. Contás que con tus compañeros no hizo falta. Pero te quiero preguntar, como parte de un todo, si te sentís cómodo en boca. De hecho, otra de las preguntas que a partir de cómo ese cuestionero no puede tener repregunta es, cuando hablas de tu relación con Riquelme, hablas de cinco puntos en el momento. Mira, te voy a decir una cosa. Yo soy agradecido y le doy gracias por el lugar que estoy. La verdad que soy un tipo que ha venido de abajo y estar donde estoy no es fácil. Yo solo digo agradecido. Solo tengo que agradecerle a Dios por tenerme aquí en Boca Juniors. Estoy contento. Mi familia está bien. Tengo una excelente relación con mis compañeros. Nunca he tenido problemas con nadie. Así que en el club me tratamos bien también. Yo estoy tranquilo, como te digo. Haciendo las cosas bien y ese es solo mi pensamiento ahora. Decime, Sebastián, ¿hoy qué te sentiste? ¿Te sentís titularte? Porque yo creo que eras un jugador desequilibrante. Perdón, creo no. Para mí sos un jugador desequilibrante. Eres un jugador desequilibrante. Hoy vemos que perdiste un poco de terreno. No, nosotros tenemos una bonita convivencia. Ezequiel le está haciendo las cosas muy bien en Ceballos. Y ella es decisión del profe. Como lo ve a uno, es el profesor el que toma las decisiones. Uno tiene que respetar las decisiones que toma el profe. Yo solo tengo que seguir trabajando. Y bueno, esforzarnos al máximo para otra vez en el equipo titular. ¿Vos sentís que por ahí hoy Ceballos te ganó el lugar? No, no es que me gana el lugar. Solo es que él está haciendo las cosas bien. Y como el colega tiene que respetar eso. Yo también en muchos momentos he hecho las cosas muy bien también. Y por ahí a Juguay también le ha tocado esperar un poco. ¿Vos querés quedarte en Boca hasta cuándo? No, yo tengo contrato. Yo tengo contrato con Boca Juniors y yo respeto eso. Soy un trabajador más del club. Y bueno, hasta el día que me toque voy a hacer las cosas bien. Ahora, en algún momento recién decía Sebastián que estabas en un gran nivel. Y obviamente hasta el mismo Riquel me dijo, te puso como uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. El mejor. O el mejor. ¿Qué te falta para volver a estar otra vez en ese nivel? No, yo creo que una medida que van pasando los partidos. Apenas estamos arrancando la temporada. Todo lo que nos está sintiendo mejor. Venimos de una pretemporada muy buena con el profe de Zacarías. Y bueno, estamos bien gracias a Dios. Físicamente estamos muy bien. Y bueno, creo que poco a poco vamos a ir al nivel que queremos. ¿Vos decías también en la misma entrevista que sentís que nunca le faltaste el respeto a la camiseta de Boca ni a los compañeros? No, como te digo, me lo dije anteriormente. Por ahí se tome una decisión. Una decisión que era mi futuro. Una decisión acelerada. El sueño mío siempre ha sido bueno en Europa. Y bueno, yo esos temas ya no los toco. Son mis representantes que se encargan de eso. Y eso los me dedico a jugar al fútbol. Que es el don que mi hijo me regaló. Y eso es lo que voy a hacer. Fue acelerado, decís, cuando tal vez detrás del sueño de irte a Europa dejaste de entrenarte y te fuiste a Colombia. Es como todo. Tuve un problema, mi mamá tuvo un problema de salud. Y por eso también incluyó para que yo fuera a Colombia. Pero bueno, todos los jugadores tienen el sueño de ir a Europa. No solo yo. Hay miles de jugadores que tienen el sueño de jugar en Europa. Y bueno, a mí se me había presentado la oportunidad. La vida ahí cerca. Pero bueno, si me toca esperar, tengo que trabajar mejor que antes para poder lograrlo. Sebastián, hoy con un poco más de tiempo para poder responder. ¿Cómo es tu relación con Riquelme? No, tranquilo. Él es en sus cosas. Yo no la mía. Yo solo soy un trabajador del club. Yo tengo muy buena relación con todo el mundo. Ahora que él tiene sus pensamientos. Yo tengo lo mío. Si no jugás en Europa, porque Europa cerró el libro de pases. ¿Qué te gustaría en Sudamérica? ¿Puede ser Brasil? No, yo estoy en Boca Juniors. Tengo contacto con Boca Juniors y solo pienso en Boca Juniors. ¿Cómo crees que hoy te mira el hincha de Boca? Yo soy de los que piensan, sostén. El otro día Gallardo hablaba de Carrascal. Decía, cada vez que le agarra Carrascal, la gente se para. Yo creo que en Boca pasa lo mismo con Villa. Cuando le agarra Villa, Villa se limpia un tipo. Son distintos, ¿no? Uno por ahí es más artesanal, Villa es más veloz. No, los hinchas de Boca son algo muy especial. ¿No se enojaron un poquito? Normal, es normal que de pronto se hayan sentido muy molestos. Pero bueno, son hinchas que le alegran a uno el corazón, que lo motivan a uno hacer las cosas bien en la cancha. Cuando uno está jugando, el acompañamiento de los hinchas es muy importante para mí, para todos mis compañeros y ellos saben notar también. ¿Te abruma a veces todo esto de tener que salir a aclarar el mundo Boca, el ruido, te abruma, te satura? Mira, mira, las cosas no como son. Yo no tengo nada que esconder, las cosas no como son y por eso estoy saliendo a aclararlas lo que pasó. Sebastián, ¿cómo estás? Te quería consultar, el otro día Pulpo González, después de un partido, hablaba de que ya el equipo empezaba a incorporar un poco la idea de Sebastián, quizás ya con una pretemporada hecha. ¿En qué punto lo ves a nivel futbolístico a Boca como equipo? ¿Cuánto tienen que mejorar? ¿Qué te pide a vos? No, estamos muy bien, la verdad que estamos muy bien y con la llegada de Paul, de Pipa, la verdad que nos estamos haciendo más fuertes. Son jugadores muy importantes para nosotros, jugadores de jerarquía y bueno, es como te digo, eso es un proceso. El profesor también nos lleva en un proceso y eso es muy bueno para nosotros. Está haciendo las cosas muy bien también en el club, nos está enseñando muchas cosas también a nosotros y creo que se arregla en el rendimiento y en los objetivos. Sebastián, ustedes tienen una ventaja dentro del plano futbolístico que tienen dirigentes que han jugado en el club. Más allá de toda la cuestión de contrato, de teléfono que se atiende, de discusiones, en el plano futbolístico, ¿hablaste con Riquelme? ¿Hablas con Riquelme sobre tus juegos, sobre qué podés darle a Boca, cómo mejorar tus cualidades dentro del equipo? Sí, claro, nosotros, antes de los partidos, me han mandado mensajes, saludando a mi madre también. No, es que la verdad que en la escuela no son como se dicen, no son como se dicen y creo que él está en su rol y yo estoy en el mío. Sebastián, ¿sentís que se te juzga distinto por las cosas que haces fuera de la cancha? Sí, por ahí un poco, pero hay veces se juzga mal a la persona, uno tiene que primero conocer bien a la persona para poder juzgarla. Y bueno, pero normal, hace parte del trabajo en el que estoy y bueno, hay que tener la cabeza fuerte para estar retos de la vida, ¿no? En los últimos años, los equipos brasileros en la Copa Libertadores han tenido una supremacía. ¿Con el plantel que armaron, ¿están como para ganar la Copa? Bueno, yo creo que está a partir diferente, ¿no? Por eso la Copa Libertadores es el problema más importante que hay y nosotros también tenemos excelentes lugares para competir y para poder llegar a la final y poder ganar el título, que es lo que todos queremos. Sebastián, ¿van a ser duros los partidos de la Copa Libertadores? ¿No puedes jugar en toda la primera ronda? Sí, la verdad que es un poco triste, pero bueno, con mucha confianza en todos mis compañeros, los que están, que van a hacer las cosas bien y bueno, nos van a representar de la mamá. ¿Pero fue elevada la sanción? La verdad, no la esperaba, pero bueno, son cosas de Dios, ya pasó así y bueno, toca afrontar las consecuencias, ¿no? Sebastián, ¿quién es el segundo mejor jugador del fútbol argentino? O sea, que dijiste, el primero era Villa. No, 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 eso es en la pregunta, pero la verdad que Julián Álvarez es un gran jugador y bueno, sale mucha suerte él también, ¿no? Ahora, Seba, digamos, a mí me surge recién lo que te preguntaba, por lo que te preguntaba Juan, de cómo te interpreta la gente y vos decías, bueno, la gente no me conoce, obviamente que la gente no te conoce, pero el peso de tus declaraciones por el lugar que vos ocupás tiene una repercusión muy fuerte. Vos después, cuando pasan estas cosas y genera este revuelo, ¿no tenés una reflexión al respecto diciendo, tal vez debería cuidar un poco las formas o cómo me comunico con él afuera o qué cosas cuento y qué cosas me guardo sobre tu vida privada? Que obviamente esa es tuya y nadie se debería meter. Sí, claro, pues uno va madurando, bueno, eso con el correr de las pobres, de los años, podría ser mejor y eso creo que no hay duda, ¿no? Sebastián, bueno, te agradecemos, aclarado entonces este episodio, esta frase que, bueno, se interpretó de esa manera, así que está bueno escucharte. Te mando un fuerte abrazo. No, un abrazo para todos y bueno, una feliz tarde. Bien. bien,